Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda 2, la aventura de Link. Estamos en el último palacio que ya conseguimos ponerle cristal, ya hemos conseguido todos los cristales, todos los palacios y ya por lo tanto nos queda el palacio final y el enemigo final, ¿vale? Ya vamos a ir a por la trifuerza. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿vale? En esta mazmorra conseguimos el objeto de la mazmorra, le he dado pausa para que no varijan enemigos, ¿vale? Por eso no hay música. Conseguimos la cruz, ¿vale? La cruz es el objeto que nos permite ver enemigos ocultos. Enemigos ocultos como los que había en el pueblo de Casuto, que lo tenemos ahí, ese pueblecito que se ve, que si os acordáis había muchos enemigos que no veíamos y nos dieron un poquito por culo y entonces con la cruz ya lo podremos ver, ¿vale? No hagáis como yo de iros a por la magia de trueno antes de la mazmorra porque con esto ahora será mucho más fácil y no tendréis que perder vida, ¿vale? Por otro lado, la magia de trueno es obligatoria para este capítulo, ¿vale? Bueno, aquí me he comido al final al enemigo, no pasa nada, que lo esquivo por ahí. Y venga, nos tenemos que venir por aquí, ¿vale? Esto va a ser complicado. A ver, vale, ahí me voy comiendo los golpes. En verdad ya me da igual lo que viene a ser la experiencia porque ya lo tenemos todo a tope. Que por cierto, lo que he estado viendo, que si os acordáis en el capítulo anterior, subimos a 9.000, lo que hace es que nos da una vida extra, ¿vale? Bueno, le iba a dar el pause para enseñároslo, pero aquí no se va a ver. Bueno, el caso, vamos a venirnos aquí para que aparezcan los enemigos, por si nos quieren dar aquí, que aquí estamos seguros porque estamos en caminito, y nos tenemos que venir por aquí abajo, ¿vale? A ver, aquí tenemos obligatorio esto. Mira, estos son los enemigos que había en el pueblo de Kasuto, que no se veía, y ahora ya sí los vemos gracias a que tenemos la lupa. Estos serían los enemigos ocultos, que ya veis cómo se mueve, y por eso nos iban dando todo el rato. Pero bueno, lo hemos esquivado todo. Si nos venimos por aquí, vamos a tener una jarra, ¿vale? Que es importante porque por aquí vamos a necesitar bastante magia, bastante vida y todo, así que es recomendable tenerlo a tope. Vale, pues venga, nos vamos a venir por aquí. Vale, por aquí me he comido. No me gusta comerme aquí los enemigos porque están súper jodidos. Vale, no me han tocado, perfecto. Venga, nos tenemos que venir hasta aquí, hasta el caminito. Bueno, por aquí otra vez. Lo bueno de esto, a ver, quitan un montón de vida, pero simplemente con un par de golpes mueren, como estáis viendo ahí. Lo que pasa es que no solo son estos, y aquí lo chungo es eso, que te pueden tirar, ¿vale? En verdad no me importa en este capítulo las vidas, ¿vale? Ahora os explicaré por qué. Lo que sí me parece, sinceramente, más difícil. El camino a llegar al templo que al propio templo. Lo digo sinceramente. A ver, eso por ahí. Y ahora paso de vosotros. ¡No! Hombre, a ver, me dan igual las vidas, pero tampoco quiero perderlas todas de camino, ¿vale? Es importante, este ya sí es obligatorio. Vamos a ponernos la magia de salto. Y estos son complicados, ¿vale? Si pueden venir estos para acá, mejor. A ver, vente para acá. Ahí, vale. De dos muere. Como digo, el camino me parece más difícil y es recomendable tener las vidas para el camino, porque es que es súper complicado. Bueno, tenemos aquí un Lizardo. ¿Cómo es esto? Lizalfos. ¿Vale? A ver si este me viene para acá. Y me lo puedo cargar. ¿Vale? Ahí. Pero ahí ya me viene el otro. A ver, aquí, si voy saltando así y viene para acá, me lo puedo cargar. Pero es muy complicado. Bueno, en verdad... A ver, yo lo que no quiero es que me dé. Nos tenemos que cargar también a estos. Ahí. Vale, ese ya es más fácil. Y ahí. Vale. Aquí tenemos otro. A estos hay que cargárselo sí o sí para poder pasar, porque si no, no pasamos. Y aquí hay que tener mucho cuidado con este. A ver si me lo puedo cargar, porque es que como nos den el salto, vamos a perder todas las vidas. Y hombre, lo que digo, que no me importan mucho las vidas, pero tampoco es plan de que me las quiten todas. Vale. Ahí. Una magia. Venga, vamos a restaurarnos un poquito de vida. Y la recuperamos. Vale. Y aquí, no es obligatorio tener el salto, ¿vale? Pero es muy recomendable, porque estos saltos del final son muy complicados. Y venga, nos seguimos yendo por aquí. Vale, aquí me pillan unos enemigos. Que aquí van a ser todos más o menos igual. Siempre los... Siempre los enemigos. Cuidado, que ahí me voy para abajo. Y es que mira la que se forma en un momento aquí, ¿eh? No, me tiraron. Es que ese es el problema. Ese es el problema. La... que te tiren. Vale. Ese ahí. Y ese ahí también. Vale. Oh, mira. Con la flecha le doy. Vamos, con la flecha. Ya me entendéis que era el raro. Vale. Nos vamos a venir por aquí. Este es otro de los obligatorios. Así que saltito. Nos viene el Lizalfos. A ver, yo lo que quiero... Que me viniese ese. ¡No! ¡Hostia! Me ha tirado el Lizalfos, tío. Pues vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Que te cagas, vamos. Vamos, que te cagas de bien. A ver si viene para acá este. Ahí. Y ahí. Uy, que me voy. Vale. Venga. A ver. Que me cargue ahora a este. ¡Joder! ¡Está! Ahí. Vale. Entonces, ahora, si me ha dado una poción roja ahí, no me importa que esto me haga mucho daño. Vale. Ahí. Y ahí. Vale. Entonces me voy a poner el escudo, incluso. Por no perderlo, más que nada. Y conseguimos esto. Venimos hasta aquí. Venimos hasta aquí. Y hasta ahí. Vale. Aquí, aquí. Y va a venir el otro. Que este ya sí es más fácil. Porque no están los otros dando por culo. Aunque este se está defendiendo bien. Vale. Perfecto. Y... Uy, que con el salto incluso no llego. Vale. Pues venga, tenemos que llegar hasta aquí. Vale. Este es otro de los obligatorios. Ese por ahí. Este por aquí. No es que sea muy difícil, pero es que son muy tocapelotas todos los bichos estos. Así que venga. Hasta ahí. Y hasta aquí. Vale. Pues venga. Tenemos que pasar a la siguiente zona. Por cierto, aquí me voy a poner vida. Vale. Y este. Ahí. Paso. Es que paso de cargarme los enemigos. En total, ya no necesitamos la experiencia. Vale. Los azules. Recomendable irse, ¿vale? Porque son complicados. Después va a haber uno obligatorio. Pero si los podemos esquivar, pues como que mejor de mejor. Ahí. No le he dado ahí el segundo. Ese sí. Ahora sí. Ese sí. Ese sí. Vale. Me voy a recuperar un poquito de esto. Vale. Ahí. Uy. Casi. Ese ahora sí. Y ahora tú también. Vale. No es difícil, como veis. Pero es que son muy tocapelotas y te pueden echar al lava. Vale. Venga. Salto. Y lo mismo de antes. Lo que pasa es que ahora es ya la segunda parte, digamos. Y son rojos. ¿Vale? Hay que tener un poquito más de cuidado. A ver si vienen para acá. Ese uno. Mira. Ahí. Ahí. Perfecto. Y eso para mí. Ahí. Casi le doy ahí. Pero a ese no. Es que es muy rápido. Es mejor darle con lo de abajo o arriba. Porque es que son muy rápidos. Y con la espada es difícil darle. Que por cierto me voy a poner vida porque estamos un poquito en la vez. Venga. Ese por ahí. Ese por ahí. Con ese hay que tener cuidado. Ahí. Y ahí. Venga. Y nos va a venir otro rojo. Y ahí. Vale. Y cogemos carrera. Y saltamos. Vale. Y venga. Estamos a puntito ya de llegar. Este es el azul que digo. Me voy a poner el escudo. Si lo podemos esquivar. Mejor que mejor. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Porque nos sigue disparando. Y por aquí. Nos va a venir. Eso por ahí. No. Uy. Que se había agachado. Vale. Pero lo hemos esquivado bastante bien. Ese es el que decía yo. Que era obligatorio. Pero como veis. Se puede esquivar. Y llegamos al palacio. Vale. En el palacio. Importante. Tenemos ahí una barrera. Como veis. Lo que pasa es que cuando llegamos aquí. O aquí. Vale. Ya se quita la barrera. Eso es por la acción de los cristales. Como ya tenemos todos los cristales puestos. Se quita la barrera. Si no tenemos los cristales puestos. La barrera se iría ahí. Vale. Y una cosa curiosa. Que es lo que os iba a decir por aquí. Tenemos una vida. Vale. Entonces. Hemos gastado cuatro vidas. En verdad. O sea. Una locura. Pero. Si nos venimos por aquí. Y. Nos dejamos. Matar. Para gastar las vidas. A ver. Ven para acá. Me queda uno. Y aquí. Vale. Terminamos. Y. Ya se nos han gastado las vidas. Ganon regresa. Ahora se nos reduciría la experiencia a cero. Y empezaremos al lado de Zelda. ¿No? Pero si estamos en el palacio final. Aparecemos directamente en el palacio. ¿Vale? Como veis ahí sigue estando la barrera. Le damos. Y. Ya si que tenemos las vidas. ¿Vale? Tenemos ahí las dos vidas. De Link. Y. Ya lo tenemos todo a tope. Si se nos ha reducido la experiencia. Pero. Ya da igual. Porque lo tenemos todo al máximo. ¿Vale? Así que. Eh. Eso es interesante. Sobre todo. Para tener todas las vidas aquí dentro. Porque. Es posible que. Alguna vez. Me maten. Para ir recargándome la vida. Y todo eso. Así que bueno. Eh. Tengo aquí mi chuletilla como siempre. Y venga. Que nos vamos a ir. Este palacio. Como os he dicho antes. No es tan difícil. ¿Vale? Me parece más difícil el camino. Sinceramente. Pero. Tiene su complicación. Obviamente. Es el último palacio. Vale. Pues venga. Vamos a venir por aquí. Aquí hay unos enemigos que. Son como. Se llaman focas. ¿Vale? Pero no focas de. De como. Una foca de. Del polo norte. ¿Vale? Eh. Foca de. Bueno. Me estoy liando. Eh. Foca de. Que se llama así. Con dos K. Y eso. Estos son parecidos a los. Mmm. Cuidado. Que no sé si me iba a dar eso. Son parecidos a los. Estos. A los. ¿Cómo se llaman? Los que salen en Eucarism Spine. En Breath of the Wild. Que no se me ha ido ahora el. Me sale en inglés. Que es Rito. Lo es Rito. Y aquí era. Eh. El Orni. El pueblo Orni. ¿Vale? Eh. Estos son. Son enemigos parecidos a los Ornis. Son. Complicadetes. Mmm. Parecen los. Los enemigos de Super Mario. Del que salían al principio. Que te tiraban la. La. Las hachas. Iban cayendo así. Aquí es lo mismo. Pero con fuego. Y el fuego. De vez en cuando. Algunos se mueven. De. Cuando están en el suelo. Pero bueno. Nos vamos a venir por aquí. Aquí hay que tener cuidado. ¿Vale? Porque. Eh. Justo al lado de aquí. Tenemos. Un salto. ¿Vale? Y hay que tener cuidado. Porque si nos vamos para abajo. Habría que volver para atrás y todo. Y. Sería un. Un coñazo. ¿Vale? Y además están los. Los geles. Que aquí los geles. No son como siempre. De esto que le das un hachazo. Y te dan dos de experiencia. No, no. Aquí son fuertes. Vale. Bajamos por aquí. Y. Eh. Por norma general. Excepto en dos. Tres ocasiones. Siempre hay que ir a la derecha. En esta mazmorra. ¿Vale? Venga. Por aquí. No hay enemigos. Ahora mismo. Lo que si me voy a poner es la vida. No hay enemigos ahora mismo. Pero. Sí que va a haber. Un poquito más adelante. Vale. No era en esta. Menos mal que no me he puesto el escudo también. Va a haber. Hay que ir todo adelante. ¿Vale? Hasta que nos salga. Aquí. Otro foca. ¿Vale? Como veis. Aquí. De vez en cuando. Un fuego. No son todos. Pero de vez en cuando. Un fuego. Pues te. Te viene a dar. Entonces hay que tener cuidado. Porque hay que ir esquivándolo. Y bueno. Ahí. Fuera. No sé si en verdad. Si los focas son esos. O son estos de aquí arriba. ¿Vale? Esto en verdad. Es una estatua. De la típica. Igual que los Iron Knuckle. Aquí ya no hay Iron Knuckle. Aquí. Los enemigos no suelen ser los mismos. Que las otras veces. Porque. En los otros templos. Se supone que estaban invadidos por Ganon. Entonces. Eran enemigos de Ganon. Aquí. Todos estos enemigos son de este tipo. ¿Vale? Excepto los Hele's. Que si salían en los otros. Pero son enemigos. Digamos. Algunos buenos. Por decirlo de alguna manera. Te van a atacar igual. Pero se supone que están por. Por. Proteger el palacio. No por hechizo de Ganon. O sea. Estos enemigos están protegiendo el gran palacio. Y no están por orden de Ganon. Como en los otros templos. Bueno. Bajamos por aquí. Y. Nos vemos. Para la derecha. ¿Vale? Tenemos aquí. Los enemigos estos. Que estos son como los. Los azules. Pero son un poquito más. Te quitan más vida. ¿Vale? La velocidad y el movimiento son exactamente iguales. Lo que pasa es que. Te quitan bastante más vida. Que por cierto. Me voy a poner el escudo. Para que no me vayan quitando. Mira. Ahora no me van a salir. Ahora que me he puesto el escudo. Se supone que salen a lo largo de todo el nivel. Vale. Por aquí ya viene. Vale. Pues mira. Me he puesto el escudo para nada. Porque solo me han dado por ahí. Vale. A ver. Tenemos. Vale. Tenemos que llegar hasta aquí. Hasta el ascensor. Vale. Este si es un Fouca. Vale. Es como un Iron Knuckle. Lo que pasa es que esto. Hay que tener cuidado. Porque saltan y te van persiguiendo. Como veis por aquí. Nos van persiguiendo. Y no es plan. Así que. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Nos vamos a poner otro hechizo de vida. Y por aquí. Nos tenemos que venir a la izquierda. Vale. Aquí. Tenemos un caminito secreto. Que. Aquí. A ver que me acuerde. Vale. Aquí lo único que tenemos. Hostia. Pero no tengo salto. Ah. Sí. 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 Tengo salto. Vale. Y aquí. Mierda. Y sale el Fouca. Bueno. El caso es que podría volver a venir. Hasta que me saliese. Lo que es la. La roja. Vale. La poción roja. Pero claro. Es que ya no tengo para saltar. Entonces. Si cambiamos de escena. Se va a perder el hechizo de salto. Y no vamos a poder saltar. Así que ahí lo hemos perdido. Bueno. Pues venga. Saltamos hasta aquí. Tenemos que ya venir hasta abajo del todo. Y como siempre. A la derecha. Vale. Hay que tener ya cuidado. Porque. Ya no tenemos hechizos de nada. Ahí. Y ahí. Bueno. Los hornis estos. Son medianamente fáciles. Vale. Aquí. Tenemos que ir cargándonos estos. Y volvemos a tener de estos. Hay que tener mucho cuidado. Es posible que aquí pierda la primera vida. Vale. Cuanto antes lo digo. Antes pasa. Vale. Y me voy a poner el escudo. Siempre que pueda me voy a poner el escudo. Porque. Es complicado. Vale. Ahí. Pues esto. Me lo voy a llevar. Aquí es importante tener la magia. Mira. Esto no nos van cogiendo. Aquí ya sí. Vale. Y aquí lo mismo. Vale. Aquí. Es posible que haya una. Pero bueno. No me voy a entretener. Porque es que esto me va a dar mucho por culo. Y venga. Bajamos por aquí. Y seguimos. Por aquí. Vale. Aquí os vais a dar cuenta. De que estos no son los mismos. Como veis. Le tenemos que dar ya dos hachazos. En vez de uno. Y dan diez puntos de experiencia. Y esto. Sí que hay que tener mucho cuidado. Un foca azul. Es como un. Como un maldito. Iron Knuckle azul. Pero saltando. ¿Sabes? O sea. Va muy complicado. Le podemos dar. Como veis ahí. Cuando está saltando. Le podemos dar por arriba. Y bueno. Y en verdad. Es que da solo cien puntos de experiencia. Yo no entiendo por qué. Porque es que son súper complicados. Pero bueno. El caso. Que seguimos. Tirando por aquí. Y ahora. Vamos a. Oh. Esta es complicada. Aquí. Vale. No. Esta no es la complicada. Es que después hay otra. Igual que esta. Y. También puede dar mucho por culo. Así que venga. Nos venimos por aquí. Y bajamos. Vale. Ahora. Seguimos bajando. Vale. Estamos aquí. Aquí parece que va a haber un subjefe. Pero no hay nada. Simplemente hay una bola de esta. Y un. Ornidextos. No es su jefe ni nada. Es simplemente un enemigo normal. Y venga. Nos lo cargamos. Vale. Y vamos a llegar. Hasta esta parte. Que hay otro foco azul. Nos vamos a poner. No. Salto no. Escudo. Y vida. Lo que pasa es que aquí. Estamos más encerrados. Y es más complicado. Es que aquí. Hostia puta. Vale. Que le den por culo. Lo que pasa es que. Es lo que os digo. Os va persiguiendo. Así que hay que tener mucho cuidado. Aquí también con este. Aquí. Va a venir. Va a venir. No os confíéis porque viene. No os confíéis porque viene. Bueno. El caso. Ya bajamos por aquí. Y aquí ahora vamos a tener. Dos. Vale. Dos caminos. En verdad. Ninguno de los dos es el que hay que seguir. Pero. Aquí tenemos un hada. A ver. Si me vengo. A ver. Si quieres romper eso. A ver. Puedo romper. Este. No. Es que me quería hacer el camino. Bueno. El caso. Que recuperamos aquí la vida. Estaría bastante bien que nos recuperara también la magia. Pero no cuela. Y a ver. Mira. Si. Al final me ha salido bien y todo. Nos podemos venir por aquí. ¿Vale? Eso. Para recuperar vida un hada. Y después. Aquí. Oh. Digo. Vamos a esperar a que se suiciden todos. Pero. Este no se ha suicidado. Uy. Que el que me suicido soy yo. Cuidado. Cuidado. No. 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 Me suicidé. Soy retrasado. Pues ahora si. Más que nunca. Necesito. Esta parte. Venga. Se suicida ahí. Aquí. Llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí. Y tenemos una vida de Lleg. ¿Vale? Una vida extra. La que acabamos de perder. Por venir a por ella. Lo hemos conseguido. Pero bueno. Si no sois tan inútiles como yo. Cuidado. Porque estos se van a volver a suicidar todos. Ahí. Y ahí. Si no sois tan inútiles como yo. Pues ahora tendréis una vida más. Venga. Se suicidan estos dos. Esto es muy fácil que se vayan suicidando. Así que. Tampoco hay que tener mucho problema. Vale. Nos venimos por aquí. Y ahora. Ahora si es a la izquierda. ¿Vale? Ahora si nos tenemos que venir por la izquierda. De eso os voy a pasar. Y a ver. Que nos vamos cargando estos. Cuidado porque el otro tonto viene. Vale. Pero sin problema. Tenemos que venir hasta aquí. ¿Vale? Y aquí. Por uno de estos del final. Tenemos eso. ¿Vale? Hay un. Tenemos que ir rompiendo los bloques. Porque tenemos un pasadizo secreto. ¿Vale? Y aquí ahora hay que tener cuidado. Si no recuerdo mal. Era aquí. Ahí. Vale. Perfecto. Tenemos un. Un chute de estos gigantes. Y estos son muy resistentes. Lo bueno es que se ha quedado bugueado. Y se han quedado ahí arriba los. Los enemigos. Mira. De momento me voy a restaurar un poquito la vida. Y me voy a venir por aquí. Esos se han quedado ahí. Que este ya viene. Pero bueno. No es obligatorio pasárselo. Así que paso. Y esta es la parte difícil. ¿Vale? Esta si es complicada. Porque. A ver. Tenemos que. Es que hay varios enemigos. Y tenemos que caer por una parte. Lo que pasa que. Es bueno ir saltando. Para que. Ese no nos venga. Y nos dé. Ahí. Vale. Nos ha dado. Pero bueno. Nos podemos caer fácilmente. Es fácil ver por donde se cae. Pero bueno. A ver. Aquí. Ya estamos llegando al jefe. ¿Vale? O sea que ahora nos vamos a poner la vida. Lo que pasa que. Ahora hay que tener cuidado. ¿Vale? Porque aquí hay una jarra. O un enemigo. Es como si fuera una estatua. ¿Vale? Este bloque. En el que estoy. ¿Vale? Entonces sale enemigo. Tenemos que venir. Con la vida. Pero es que con la. Me ha hecho daño tío. Y eso no. No me gusta nada. No me gusta nada. Necesitamos. Obligatoriamente. Lo que viene a ser la. Todo a tope. Vale. Ahora si me toca la jarra. Pero ya no tengo. Para restaurarme la vida. Uf. Es que. No me da para recuperarme la vida. No me da. Porque es que. Necesitamos muchas cosas ahora. Entonces. Vamos a llegar hasta aquí. Aquí. Sí que voy a guardar. ¿Vale? Y estamos en la sala. De Thunderbird. Bueno. La sala de Thunderbird. Nos vamos a ir poniendo el escudo. Nos vamos a ir poniendo el salto. Y vamos a esperar a que venga. ¿Vale? Como veis. Ahí está en rojo. ¿Vale? En cuanto le damos. El hechizo de trueno. Se vuelve azul. Y ahora ya se hace. Que le podamos. Que le podamos atacar. ¿Vale? Mientras está en rojo. Es inmune. Es invencible. ¿Vale? Así que venga. Ahí. Le tenemos que ir atacando. Lo que pasa es que. Como veis. Nos va saltando como una especie de. De salchichitas. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque. Cada vez que le vamos quitando vida. Él va atacando más rápido. ¿Vale? Sin tener la vida a tope. Es prácticamente imposible. Pasarse a Thunderville. Así que hay que tener mucho cuidado. Y venga. Nos vamos a venir otra vez aquí. Nos vamos a poner. El escudo. Nos vamos a poner el salto. Y vamos a esperar a que venga. Que ya viene por ahí. Y le metemos el trueno. Vale. Pues venga. Hay que tener. Cuidado. Pero es que cada vez que le vamos. Quitando vida. Va. Siendo más rápido. Entonces. Hay que tener cuidado. Vale. Ahí ya me ha dado. Uno. Es lo malo de estar cerca de la cabeza. Que en cuanto empiece a soltar. Pues obviamente nos da. Porque estamos muy cerca del origen. De los ataques. Vale. Hay uno más. Nos quedan dos. Ahí. Uno. No. Mierda. Uno y uno. Estamos en empate. Ahí. Vale. Nos lo cargamos. Vale. Conseguimos eso. Y el problema es que no tenemos. No tenemos nada más para él. Está chungo. Pero bueno. Si nos venimos ahora ya para acá. Ya nos hemos. Pasado a Thunderbird. Y vamos a llegar hasta aquí. Vamos a llegar hasta aquí. Y ya está aquí. El señor de la trifuerza. Que se va a bajar a dárnosla. Pero. Aquí aparece esto. Y nos aparece Link Oscuro. Vale. Aquí. Este. Si nos venimos aquí a la esquina. Y la atacamos. En principio. Deberíamos ganar. Aunque no tengamos nada de vida. Vale. Lo que pasa es que. Eso es la teoría. Después. Puede ser más complicado. Si nos venimos a la esquina. Es que tenemos una mínima posibilidad. Ahí. Vale. Perfecto. Perfecto. Con la esquina. Link es bastante facilito. Link Oscuro. Vale. Ahí nos deslizamos. Y llegamos. Vale. Uf. Menos mal. Menos mal que Link Oscuro no es como Thunderbird. Si no. Es que nos morimos. Encima con la vida que teníamos. Y que ya la última vida. Finiquitado. No hubiera dejado. Pero bueno. Conseguimos la trifuerza del valor. Se supone. Que todas las pruebas que hemos hecho. Los seis palacios. Colocar los cristales. Y poder acceder al gran templo. Era como una prueba. Para demostrar que Link. Era merecedor de la trifuerza del valor. Si os acordáis. En Zelda 1. Conseguimos la trifuerza de la sabiduría. Que era la que Zelda había roto. Y conseguimos la trifuerza del poder. Que se la robamos a Ganon. Entonces. Ya teníamos la trifuerza ahí. Y hemos podido despertar a esta princesa de Hyrule. Que no es la misma que en el Zelda 1. Salvaste a Hyrule. Tú eres un gran héroe. Y bueno. Se nos cae el tirón. Hemos ganado. Hemos salvado a Hyrule por segunda vez. Y ahí. Salseíto. Fin. Bueno. Y Link y Zelda tuvieron hijitos. Bueno. Pues nada. Terminado el Zelda 2. La verdad es que es muy complicado. Tío. Este juego. Es muy complicado. Y bueno. Lo que os he estado diciendo. Link. Link es el mismo que en Zelda 1. ¿Vale? En la serie que hicimos ya. De que estuvimos derrotando a Ganon y eso. Link es el mismo. Pero Zelda no es la misma. ¿Vale? Zelda es. Esta es una anterior Zelda a otra. Que él había. A la de Zelda 1. ¿Vale? Son. Esta es anterior. Es más vieja. Porque. La habían hecho un hechizo. Que la habían dormido. Y. Solo se podía despertar. Con el poseedor de la trifuerza del valor. Entonces. Una vez que la consigue. Pues ya se despierta. Y. En verdad. En esta época. Hay dos celdas. Dos princesas celdas. Pero bueno. Parece que Link quiere a esta. Y. Con esto ya seríamos nosotros. Poseedores de la trifuerza del valor. Y. Y tendríamos la trifuerza. Bueno. La trifuerza completa. Porque tenemos las ocho partes de Zelda. De. De. La trifuerza de la serviduría del Zelda. Así que. Está guay. Pero bueno chicos. Esa ha sido más o menos la historia de este juego. Y. Nos lo hemos conseguido pasar. Así que chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que este juego es muy muy complicado. Lo hemos pasado medianamente bien. Y. Ha estado interesante. Pues espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie. Que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y. Ya nos vemos en la siguiente serie. De esta que no sea un Pokémon. No sé qué haré todavía. Pero bueno. Ya haré algo. Pues nada. Mil gracias. Dale Star. Para jugar más. Y bueno. Le damos a Star. Y se supone que vamos a empezar en el principio y todo. Pero bueno. No le voy a dar. ¿Vale? Así que como digo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente serie. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!